¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un instituto! ¡Ciento mil ochocientos! ¡Suscríbete! ¡Toma! Bueno, estamos aquí en la furgoneta en la avenida de los Metales y vienen igual, los zombis. ¡Suscríbete! Muchos, muchos zombis. Y Benny está apalmado. ¿Nos pasa un zombi? Espero que no mire. No hagáis ruido. No hagáis ruido. No miran los zombis. Perfecto. ¡Uy! Un zombi a mirado y está muy mal. ¡Es que son muchos zombis! Ahí está el ingeniero de... Obras públicas. ... 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